¿Cómo le pegó y cómo le entró a esa pelota a Norenberg? Bueno, por suerte le pude entrar bien, pero también un centro y yo se la pedí a Mársico, me la bajó muy bien y como venía le pegué de zurda. A mí no me gustó el partido, claro, para ustedes es realmente una victoria prácticamente, ¿no? Claro, venir acá a Córdoba, aparte el resultado no era muy abultado, que uno puede venir y jugar más tranquilo. Entonces se hace un partido muy enredado, se le pega para cualquier parte, no fue bueno el partido, la verdad que no. ¿Usted por qué salió? ¿Tenía un golpe, me decía recién, en el techo? Sí, tenía un golpe y no me dejaba respirar bien y entonces no podía correr, por eso Carlos me sacó. ¿Cómo lo vio a Talleres? Bueno, con Talleres jugamos a Buenos Aires dos veces y siempre juega de la misma forma. Y acá, bueno, tiene todo el apoyo del público y pienso que tiene dos o tres jugadores muy buenos, el 9, el 10, se mueven bien. ¿Este es el ferro que la gente espera? ¿Este es el ferro que Norenberg espera? No, pienso que no, nosotros tenemos que mejorar mucho. Pero lo que pasa es que este año Carlos le dio posibilidad a muchos pibes y entonces el equipo todavía no se puede asentar muy bien. Pero pienso que con el correr de los partidos metropolitanos y con mayor descanso en la semana se puede trabajar mejor y se puede mejorar.